Queremos ser sostenibles, tenemos que tener los metros cuadrados eficientados. Las dinámicas que hacen que el capital fluya hacia una ciudad son muy parecidas a las dinámicas que hacen que las personas fluyan hacia una ciudad. La tarea es no obstaculizar más que lo mínimamente imprescindible. Hay que contar con una estrategia y sobre todo hay que tener unos principios claros y sostenidas para que los tipos suban y las valoraciones bajen creo que es positivo. Yo creo que veníamos de un mercado donde obviamente cualquier operación tenía una rentabilidad positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!